¿Qué pina? Reacciones diversas generó este video en redes sociales de una pareja en México. Tenía que ser un gran día para ellos, pero... Las sonrisas cambiaron rápidamente a caras serias y como no, si el juez les acababa de decir que no podían seguir con el matrimonio. Todo por la broma de la novia. Un video que no solo llamó la atención en el mundo del internet, sino también a los chilenos en las calles. Como broma está buena, nada más que esto. Cuando tomas esa decisión que es para toda la vida, entre comillas, pues no bromees. Igual el juez se fue al chancho. Opiniones divididas incluso en esta pareja que planea pronto casarse. Que el juez es exageroso, que se equivocó la niña. No es una broma. Pero finalmente el juez hizo valer lo que dice la ley. Entonces, me parece que la niña se equivocó. Sin embargo, en algo coinciden Iván y Macarena. No, después de este vidito que nos mostraste, ni que se os ocurra hacer una broma. ¿Pero qué pasa en Chile? ¿Puede un oficial civil suspender una boda por alguien que se quiera ser el chistoso? Alguien pudiese decir años después, este matrimonio se puede romper. Y puede decir, no, puede ser matrimonio es nulo porque el consentimiento no fue libre y espontáneo. Entonces, aquí también pudiese el oficial del registro civil señalar que si uno de los contrayentes, futuros cónyuges, no da su consentimiento libre y espontáneo, pudiese decir, no, vamos a reagendar porque parece que uno de los contrayentes no está tan seguro. Un trámite serio que puede demorar en agendarse dependiendo de la ciudad de uno a tres meses según el registro civil. ¿Qué pasó con la celebración de la pareja mexicana? Seguramente quedó en espera, aunque en Chile, por ejemplo, las ceremonias religiosas pueden validarse legalmente dentro de los siguientes ocho días. Gracias a Dios, yo me casé dos veces, pero nunca he dicho no. ¿Y siempre se lo toma usted muy a serio? ¿En serio? Pues si el matrimonio no es juguete. Es muy solemne, es un contrato que no solamente funciona para efectos de la celebración del matrimonio, sino efectos sucesorios. Ya lo sabe entonces, si es que usted está a las puertas de casarse, ni se le vaya a ocurrir decir algo parecido. O si no, no habrá un Felices para siempre.